Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a enseñar tres formas de ganar dinero con lo que se conoce como el Viral Faceless Marketing. Como ya hay muchísimos canales de Instagram, de YouTube, de Facebook, de TikTok, que están ganando muchísimo dinero sin mostrar su cara, sin hacer bailecitos raros, sin estar haciendo bromas a la gente. Hay muchísima gente que está ganando mucho dinero de una forma muy discreta, sin mostrarse en cámaras, ya sea por timidez o porque no les gusta o porque simplemente les gusta el anonimato y están generando muy muy buenos ingresos con lo que se llama Viral Faceless Marketing. Yo te voy a decir tres formas de ganar dinero sin mostrar tu cara. Va a ser un vídeo muy muy rápido, así que no te despegues porque va a ser muy pero que muy interesante para que puedas generar dinero sin mostrarte en cámaras. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estas tres formas que te voy a decir son primero con los canales temáticos de instagram. Atento que hay muchos nichos para generar estos ingresos, no todo es canales de motivación o canales con frases empresariales. Hay muchísimos nichos que pueden servir para generar ingresos. Voy a mostrarte este canal que se llama Países y Viajes Naturales. Está en español para que veas que también se puede hacer en inglés, en español, en el idioma que quieras. En general, el viral faceless no necesita de idioma porque son básicamente imágenes. Te lo voy a mostrar para que lo veas. Esto es instagram, esta es una cuenta que se llama Paisajes Increíbles y fíjate que tiene solamente 310 posts, nada más 310 posts y tiene 139 mil seguidores, 139 mil que es una barbaridad y no tiene enlace para nada. Ahora te explicaré cómo puedes monetizar este tipo de canales. Mira los posts, son imágenes bonitas, eso sí, pero esto es lo que se llama un canal temático. Son canales de temas, no se salen de su tema. En este caso que son paisajes, viajes, naturaleza. No vas a ver aquí chicas haciendo deporte, chicos haciendo pesas, gente perdiendo peso, mensajes de motivación, mensajes de amor. No, aquí son únicamente paisajes bellos, paisajes de naturaleza súper bonitos. ¿Lo ves? Ahí está y tiene muchísimos seguidores. Ahora te voy a decir cómo puedes monetizar este tipo de canales. Esto es instagram y en español, pero aquí en insta hay una cantidad increíble de canales faceless y tú puedes hacer el tuyo de una manera sencilla y rápida y en el nicho que a ti te guste, aunque los más lucrativos son deportes, dietas, paisajes y motivación. Vamos a ir a Tik Tok. Este por ejemplo es un canal deportivo que se llama Sport Bible. Fíjate que tiene 6 millones de seguidores, sólo sigue a 20, un montón de likes, no tiene enlaces tampoco, tiene un montón de vídeos de gente que está haciendo deporte y no muestra su cara. Pone vídeos, repostea y no pone su cara. Pone vídeos de un montón de cosas, pero no es su cara. Y así como este, tú puedes tener un montón. Por ejemplo, vamos a buscar Travel, lo he puesto en inglés, pero bueno, puede ser en español. Este por ejemplo, que se llama Madladzav, no sé cómo se pronuncia su nombre, 700 seguidores, 35 mil seguidores, viene coches y viajes. Tampoco pone su cara. Son cosas que pone él, Italia, Enerja, España, Málaga, París, pero no aparece esta persona. Simplemente aparecen los vídeos de sitios a donde ha estado o ha reposteado de otros. Sin más, no tienes que poner la cara, son faceless, sin cara. Y la gente está teniendo muchísimo éxito con este tipo de canales. Así como hemos visto Insta y Tik Tok, ya ni te hablo de YouTube. YouTube tiene una explosión ahora mismo de canales faceless que no muestran la cara. ¡Increíble! Tú te pones un canal de YouTube sin cara y casi cualquier nicho está despegando de una manera acelerada, súper, súper alta. La cuestión es aquí cómo vas a monetizar y eso es muy sencillo. Por ejemplo, si tú tienes un canal de este tipo, tú puedes vender shoutouts. Tú te puedes en contacto, por ejemplo, con hoteles, con cruceros, con todo lo que tenga que ver en tu nicho y les vendes shoutouts. Y como tiene tantísimos seguidores, yo te aseguro que tú te pones bien tus estadísticas y puedes vender shoutouts rápidamente. También hay otro tipo de monetización que es con productos digitales. Si tú tienes aquí esto, pones un enlace después a tu tienda de Etsy, a tu tienda propia en System, a tu tienda en donde tú la tengas, de productos digitales. Por ejemplo, paisajes. Vendes murales de paisajes. Vendes postcards o tarjetas tales. Vendes todo lo que sea digital dentro de tu nicho. Y por último, también puedes vender afiliados. Puedes monetizar este tipo de canales con afiliados. Estos, por ejemplo, de TikTok se prestan mucho a vender afiliados. Tú aquí puedes vender guías de viajes. Puedes vender cómo elegir los mejores hoteles. Puedes vender, yo que sé. Siempre hay productos de afiliados que se pueden vender con este tipo de canales y este tipo de vídeos. Además de los shoutouts y además de tus propios productos. Monetizar es más sencillo ya una vez que tú tienes el canal creado y crecido. Y luego YouTube, he puesto esta búsqueda faceless. Y mira, faceless, faceless, reimagine, easily made, free, viral, tal, quina y avatar. Hay un montón. Aquí, de verdad, no necesitas la cara. Cómo puedes monetizar un YouTube podcast. 16 secretos de los canales sin cara en YouTube. Aquí hay muchísimo. Aquí hay muchísimo. De verdad, entras y mira, un montón. Muchísimo. Simplemente eliges y a trabajar. Hay tantas herramientas ya para crear canales sin cara, pero tantísimas que la verdad puedes hacerlo en cualquier momento. Y monetizar de una manera similar a los otros dos. Con marketing de afiliados, con productos digitales, con shoutouts o con patrocinadores o con sponsors. Por ejemplo, este tipo de canales. Mira el de Naruto. Por ejemplo, este que tiene ya 50.000 visitantes y tú contactas a una empresa y te pueden patrocinar. Y patrocinas tu canal, haces un vídeo patrocinado. Aquí, por ejemplo, InVideo es una herramienta de hacer vídeos con inteligencia artificial y tú puedes hacer un vídeo patrocinado. Es muy sencillo monetizar una vez que ya tienes el canal crecido. Y hacerlos no te cuesta absolutamente nada porque, oye, no tienes que mostrar la cara. No tienes que estar pensando en hacer bromas, pensando en tal, pensando en cual, aprendiéndote bailes, nada. Simplemente creas un canal en cualquiera de estas redes sociales, que es Insta, TikTok, YouTube, Facebook, Reels. Y tú puedes monetizar de varias formas y empezar a generar ingresos sin necesidad de estar poniendo tu cara en cámara. Es ideal para quienes son tímidos, para quienes les gusta el anonimato o simplemente no tienes ganas de que se muestre tu cara delante de tantísima gente. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganar dinero con el Faceless Marketing. Ya te he dado tres canales muy rápidos para hacer Faceless Marketing y tres formas de ganar dinero más un plus, que son los shoutouts, son específicos para Insta, los vídeos patrocinados que son específicos para YouTube, marketing de afiliados que es para todos y tus productos digitales que es para todos estos canales. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.